Es un buen amigo, siempre muy positivo Y andote en el camino, pa' que seas tu bendecido Al buen camino me llenar What's up guys What's up guys, Dios los bendiga, como han estado Me da mucho gusto saludarlos Pues miren, aquí estamos en la iglesia Y miren, voy a dar una vuelta para que vean Como pueden ver, aquí estoy Me van a hacer una entrevista Y es aquí para la iglesia Así que este, pues voy a ver si puedo grabarse un poquito Para que vean como está aquí la cosa Así que este, pues ya saben Toda la gente me quiere mucho, como ustedes lo han visto Y pues querían empezar a hacer algo diferente Porque están haciendo devocionales Pero hoy van a empezar a hacer entrevistas a la gente Así que empezaron conmigo, pues tengo ese privilegio Y voy a dar un testimonio Voy a platicar como empezó el canal y todo Así que empecemos Pues mi nombre es Samuel González Como dijo aquí mi hermana Y pues voy a decirles un poco Un poco este, de mi Yo soy de México Soy de Michoacán Y pues Estamos sirviendo al señor Así que este, vamos a empezar con Pues esta serie de preguntas Que va a hacer aquí la hermana Empecemos Ok ¿Cómo llegó a los caminos del señor hermano? Pues la verdad que En ese tiempo tan difícil Donde la gente corre De un lado para otro Este, tengo paz Tengo el gozo del señor Que es mi fortaleza Y sé Que Dios está con nosotros Y que cada día Que pasa Dios nos empieza a enseñar Que es lo que quiere con nosotros ¿Verdad? Estamos en la última cosecha Como dice la palabra de Dios Que En los últimos tiempos Habrá un avivamiento Y he visto en la televisión Como los gobernadores De los países Los presidentes y todo Están agotillando Y estamos viendo Que Lo que el enemigo Quiere hacer mal Y uno convierte Para mención en muchos Así es ¿Cómo llegó a Shailo? Pues yo Llegué aquí Hace Diecinueve años Este Llegué pensando En que venía Por cuatro meses Yo tenía un negocio En México Y Mi negocio Estaba muy mal No tenía ¿De qué era el negocio? Yo Mi negocio Era de ropa Pero Había Había sufrido Una prega muy grande Yo Tenía a mi esposa Y falleció Mi esposa Este Falleció En un accidente Y me quedé con tres chicos Cuando Ella falleció Tenía Estar embarazada Tenía seis meses Así que Fue venida doble Y Pues Dios Me vendió Con mi esposa Tres años después Pero El negocio Estaba muy bajo Y la familia creció Así que Me vine para este rumbo Estuve en una iglesia Pero Dios me movió A Shailo Dios Mueve Cierra puertas Para que Para que No entremos Algunas Pero nos abre Otras Para que salgamos Así que Él Él me trajo A este lugar Wow Tiene un canal De YouTube Que se llama Papá Rópez Sí Sí Tengo un canal De YouTube Cuando yo estaba En México Un profeta Estuvo Administrándonos Y me dio Una palabra Al señor Me dijo Que Este Que yo iba Yo iba A ser pastor De jóvenes Que yo iba A consejar jóvenes Uno de mis hijos No sé si Alguien lo conoce No es cristiano Se llama Hot Spanish Roberto González Él Este Empezó A Con eso De las redes sociales Y un día Que íbamos En el carro Él puso El teléfono En el cristal Y dijo Papá Otra estamos En vivo Sí Sí Por favor Dígales algo Quieren saludarlo Entonces yo me di cuenta Que Este Qué fácil era Conectarse ¿Verdad? Mientras que mirábamos En la televisión Que tenían que sacar Una antena altísima Unas Unas De grandísimas Y Un platillo Así Para conectarse Al satélite Y dijo Me gusta Entonces dije Eso puede ser Este La razón ¿Verdad? De que Yo pueda Conectarme Con el mundo De poder hablarles A los jóvenes De poder darles Un mensaje Porque En las redes sociales Hay mucha basura La gente De verdad Está llenando De cosas Que no Que no son buenas Y yo dije ¿Puedo dar un mensaje? Empecé Al principio Dando Este Un chiste Para llamar La atención De los jóvenes Un chiste Pequeños Que nomás Yo me reía Porque Un chiste Tenía La cosa Es de que Pues Me ayudó mucho Del canal De mi hijo Porque Este Mi hijo Tiene Muchas En aquel tiempo Tenía como Un millón Y algo De personas Y yo En cuestión De unos De unos días Yo tenía Ocho Ocho A quince Mil Personas En mi canal Y Ya empecé A hablarles De vez en cuando Miren Hagan esto Hagan aquello Por favor Chicos Ayúden a sus padres Empecé a darles un consejo Ayúden a su mamá Me grababa yo Miren Estoy lavando la ropa Miren Estoy pasando la aspiradora Papás Ustedes que Ayúden a sus esposas Eso no es El mandilón Eso Eso es Que nosotros Nosotros somos Este Los hombres Y los hombres Tenemos Este La verdad Esa carga Y la mujer Yo la hizo Para que nos ayude A nosotros No nosotros A ella Claro Somos A ella Así que La responsabilidad Es de nosotros ¿Verdad? Y Este Al principio Quisieron empezar A Atacarme A algunas personas A decirme No Que tú eres un mandilón Y a decirme Malas palabras ¿Verdad? Y yo les decía Sabes que ellos Te vendían Y después Me mandaban Ay Papá brócolis Disculpenme Y Y la gente Dijo Bueno ¿Y por qué ahí? Usted No tiene gente Que los está atacando Así que Este Pues yo Empecé A hablarles A darles consejos También Empecé A decir Miren Aquí está Mi Mi canal Este es mi canal Pero también tengo Un correo electrónico Por favor Si ustedes quieren Escríbanme a este correo electrónico Díganme Cuéntenme Que ¿Qué la están pasando? Yo les voy a dar un consejo Y pues se ha aconsejado A muchas Muchos jóvenes ¿Qué te han preguntado? Este Muchos jóvenes Me han dicho Que tienen ¿Saben qué? Yo no tengo papá Usted es como mi papá Otros Otros ¿Saben qué? Yo tengo mucho dolor Mi mamá Abazona a mi papá Y Está trabajando En prostituta Y Este Empecé a decirles Que tú no puedes Sosgar a tu madre Tú no puedes Este Mira Eso trae maldición A tu vida Bendícela Y otros Acaba de Acaba de Fallecer mi padre Tengo mucha hambre Empecé a ministrarles Que Dios Es el que suple Que Dios Es el que bendice He conocido personas Por medio Por medio De las redes sociales Que Este Dan necesidad Por ejemplo Venezuela Una Un Un hombre Me contactó Y dice Que estamos pasando Así Así Mi esposa Este Me apoyó Y allí Entre los dos Le mandamos dinero Para que tuvieran Una cena De navidad Después Tenían otra necesidad Les intentamos ayudar Y Dios Permitió Que pudieran salir De Venezuela Y otra vida En Argentina Así que Les ayudamos Él Con sus hijos Y todo esto A través del canal A través del canal Así que Pues tengo todavía Contacto Con esa familia Este hombre Por medio De lo que yo le hablé Desde Cristo Ya Va a un Iglesia Muy grande En Argentina Así que Pues cada que hablo Con el ministro Le doy consejos Él es mayor que yo Pues No sé Parece que dos Tres años ¿Verdad? Pero no es un joven No es un niño Y hay mucha gente Que me está siguiendo De De 24 Hasta 60 años La mayor parte Son Son jóvenes Pero también Hay Algunos adultos Familias Hay madres Que dicen Muchas gracias Por sus consejos Yo digo Mi hijo Siéntate Y quiero que Quiero que veas Conmigo el programa Porque Les enseño Que nosotros Somos los líderes Los padres Los hombres Somos Los que damos El testimonio Así que Dios Ha abierto puertas Y he visto Que me están viendo De España De Argentina De Guatemala De todo el mundo Y La verdad que No me está costando nada Tremendo Una visión al mundo ¿Cuáles han sido Los desafíos Más grandes Que has Presentado? Pues El primer desafío Fue Que Tuve que conocer Primero A mi familia Mi esposa Decía No Tú Andas Has de querer ser famoso Tú vas a andar Este Para arriba Y para abajo Y cosas así Entonces pues Tuve que Decirle Mis propósitos Pero como no la creía Muy bien Hablé con el pastor Y ya Pues el pastor Ya se encargó De hablar Con ella Y decirle Mira Que lo habla Y tú vas a A ver Si está bien De qué es lo que Está haciendo La verdad Porque a veces Nuestros Fíticos Más difíciles Son la familia Sí Sí ¿Cómo surgió La idea del canal? ¿A través de tu hijo? ¿O fue otra perspectiva Más diferente La ¿Cuál es la idea del canal? Este Yo al principio Abrí Instagram Y ahí Pues ahí en Instagram Nada más Me daban un minuto Para grabar Y pues hacía Cosas rápidas Saludaba Les daba un consejo Un chiste pequeño Para llamar A los jóvenes Y este Un día Empecé a ver Que necesitaba Más espacio Para poder hablar Un poco más Y uno de mis hijos Hermes Chicos Que llama Yereny Me abrió mi canal Yo iba a ponerle Este Papá De Haspanish Pero No mejor Papá Broccoli Todo perfecto Sí Porque Mi hijo Este Tiene El equipo Team Broccoli Ok Y en su canal Este Ponía Bueno Era un grupo De jóvenes Y era el Team Broccoli Y yo digo Papá Broccoli Entonces el papá Y son los Broccoli O sea Familia Broccoli Sí Así que Mi hijo Yereny En su Instagram Se puso como Yereny Broccoli O sea que ya Son los Broccoli El Team Broccoli ¿No? Sí Así es ¿Qué has aprendido Este En todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene el canal? El canal tiene como Va a comer 3 años Ok ¿Y el de tu hijo Tiene cuánto tiempo? El de mi hijo Tiene como Unos 6 años No es como ¿Cuántos seguidores Tienes en tu canal? En mi canal Tengo Como 217 mil Personas En mi canal Y está enfocado A la palabra del Señor Administrar Este Yo lo pongo Por partes Porque Al principio Este Me enfocado Un poco más Pero Como le estoy hablando A personas Que no conocen El Señor Se sienten Como que Estoy en una iglesia Se siente Como que Los estoy presionando Entonces Les Trato de grabar Donde voy Miren aquí estamos En Las Vegas Miren como está esto O miren acá en Hawái Pero Entre eso Puede ser un consejo Les doy una palabra La cosa es Que ellos vayan Decidiendo Poco a poco Y Ya si necesitan Un consejo O algo Aquí está Mi correo electrónico Contáctense Yo les voy a hablar Directamente Ok Que desafío Bueno Ya me hablamos De los desafíos Que has aprendido Tú Como Como persona A través del canal Pues yo he aprendido Que Pues tengo una gran responsabilidad Mi vida Es más transparente Porque Incluso Cuando fuimos La primera vez A Hawái Me reconocieron Allá Un muchacho Me dijo Papá Broccoli Acá en Hawái Y fuimos Y fuimos A una playa Este Que es Hay muy poca gente En la playa más grande La isla La isla más grande Y No isla Si Es muy poca Es muy poca gente Y aparte Pues son latinos Yo Entonces Me van Me ven lo que hago Tengo que Dar mi testimonio Verdad No puedo Este Decir Nada Incorrecto Todo lo que use Será usado En contra Como dice La policía Lo que hable Así que Pues Es mejor Porque Así Este Es como Como ahora Los autos Nuevos Traen un sistema De que Pisan La raya Blanca Y También Si yo Me van a decir Tú eres cristiano ¿Por qué hablas eso? Oye Si tú eres cristiano ¿Por qué Te estás tomando? Si tú eres cristiano ¿Por qué Haces esto? Y eso me ayuda Para decir Ok No me tengo que salir De esta raya Ni de esta En el tiende derecho Pero me encanta Me encanta Que apliques De una manera Diferente Para llegar a la gente Eso es algo creativo Y hace mucha falta En este tiempo Porque la gente A veces tiene una mentalidad Muy cuadrada Entonces Es así Es uno Dos Tres Y no Imparte Creatividad Y ahorita Estamos en la era De la evolución Siempre y cuando Respetando La palabra Y los parámetros De la biblia Pero Me encanta Me encanta Tu camisa También sé Que tienes una canción De Papa Brokwin Este Y también Creo Que Quieres crear Otro canal De De YouTube Si Estaba pensando Abrir un nuevo canal Nada más Que No sé Si Hasta que Venga Mi hijo Que anda En Europa Porque Él es el que me ayuda Yo La verdad Que no sé Mucho De Tecnología ¿Verdad? Y él es el que A ver Y él es el que Por favor Ayúdame Porque No puedo Hacer esto Aquí está ¿Verdad? Y él Es el que me ayuda De este canal Quiero que me ayude A abrir otro Ese canal Este Lo quiero hacer Para Pues un poco más enfocado En lo que es la palabra de Dios Lo quiero hacer Este Algunos programas Va a ser en vivo Para orar directamente La gente se puede conectar Y Y Nos puede Me puede dar Un día anterior De vos Siento que Mándenme Las necesidades Que tienen Que necesitan Vamos a orar Por sus necesidades Sus enfermedades Que enfermedades Tienen Y vamos a orar Y hay gente Yo En mi canal Anuncié Y hay gente Que quiere Quiero hablar Pero espérame tantito Oh Ajá Este Me gustaría Si ustedes Me pueden dar ideas Que nombre Porque Todavía no sé El nombre del canal Para tener ya listo El nombre del canal Que nombre le puedo poner Yo te pongo una sugerencia Unidas son más fuertes Unidas son más fuertes Muy bien Así que Este Pues ya entre más Uno dice Ok Y Dios nos empieza a poner Quiero que le pongas este ¿Verdad? Por ejemplo Cuando yo fui Yo vivía en Chihuahua En el estado de Chihuahua Que es frontera Con Estados Unidos Yo soy de Michoacán Y cuando En México Cuando yo me fui Este Para Dios me mandó Para México Me dio una palabra Me dijo Que Que como Van a conocer del Señor Si no hay quien Quien les hable Y como Van a ir Si no hay quien los envíe Y yo le dije al pastor Y pues el pastor me envió Me dijo ¿Debes algo? No ¿Debes esto? No Cuando yo llegué a Michoacán Fui a una iglesia Yo en realidad No tenía mucho conocimiento De que la iglesia cristiana Tenía Este Diferentes Por ejemplo Bautistas Bentecosteses Diferentes Llegué a una bautista Y aquí adorábamos Sentados Con una silla Yo decía Pues si yo Yo estoy acostumbrado A avanzar al Señor ¿Por qué no nos paramos? Y dijo el pastor Mira Si tú no te sientes a gusto Vete para otro lado ¿Por qué no perteneces aquí? Entonces Pues me fui Y cuando yo llegué a la iglesia Donde yo tenía que ir Yo sentí ahí Que era esa Ahí también Cuando me dan las propuestas Del nombre Para Para el canal Yo voy a saber cuál Yo no voy a poner Esa es la propia Tremendo 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 Me encanta Así que ya saben Yo la hago Paso la aspiradora ¿Verdad? Así que Pues yo hago Trabajo Cuando tengo que llevar A mi hijo A la clínica Es el día que Pongo todo Lo que tengo que hacer Y no tengo La verdad Mucho tiempo Hay muchas redes sociales Hay muchas Pero Bueno Con Instagram Y Youtube Porque la verdad Que yo no tendría tiempo Para Para más Ok ¿Cuál es tu trabajo Sacular? Yo soy Panadero Así que Este Pues Trabajo en Panera Real Y Por lo regular He hecho algunos videos Ahí Pero Por lo regular Los hago Siempre puedo Ok ¿Qué palabras Le darías Tu valor Ahorita que tiene Este canal abierto ¿Cuál sería tu mensaje Para ellos? Pues mi mensaje Es que busquen a Dios Estamos en los tiempos Finales Están viendo Que ya Este Que ya Pues todas las señales Se están viendo Ya Se está viendo Se está produciendo Un nuevo orden Mundial Y No tenemos tiempo Para Para Estar jugando Con Este Con la vida cristiana O con el pecado Así que Mejor busquen a Dios Entéguen al Señor Su vida Porque Probablemente El Señor va a venir pronto Por su iglesia Y ya que están preparados Amén Amén Hermano Este Recuerda Que tu fe Te da fuerza Y me da mucho Placer Verte Detenido Hoy en la mañana Este ¿Quieres decir Alguna otra palabra En la iglesia Esa ha ido como tal? Pues La verdad es que Este es el primer Programa Que lo hago En equipo ¿Verdad? Y A veces Uno se le va Ay Dios Tengo ideas Tengo ideas Pero Lo que yo Los aconsejo A todos mis hermanos Y todas las personas Que vean este video Que no son cristianas Que Pues Hoy es el tiempo Más importante De su vida Es el tiempo final Porque dice la Biblia Que es mejor Terminar un negocio Que empezarlo Y nuestra vida Es algo Este Muy importante El nacer Pero El morir Es más importante Porque cuando salimos De este mundo Vamos a dar cuenta De todo lo que hicimos Así que Lo Lo más importante Es Degarle su vida A Cristo Y si tú ya tienes Tu vida Llenarte de él Día a día Y ponerte a cuentas Con él Gracias hermanos Por su tiempo Espero que Hacen disfrutados Y salimos Abajo del patrimonio De nuestro hermano Samuel González Nos vemos Hasta la próxima En el rincón De las preguntas Bye bye Pues miren chicos Este Espero que Les haya grabado Un poquito Aquí Aquí mi hermano Mire Este hombre Me ayudó Aquí a grabar Un poco Mi hermana También Así que Aquí el equipo Me ayudaron Porque pues Yo no puedo Grabar Y también Atender aquí A la A la entrevista Así que Espero que les haya gustado Este Muchísimas gracias Por Por Verlo ¡Suscríbete! 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 Él siempre lo dirá.